La guerra estalló, y a él lo único que le queda es su talento. ¿Podrá la música salvarlo de la muerte? El pianista. Una película de Roman Polanski, protagonizada por Adrian Brody. Ganadora de tres premios Oscar. Estreno. Sábado, 22.30 horas. Cine del Once. Ciclo. El cine en tiempos de guerra.